Hola amigos y solidarios de la Fundación Manantial, hoy queremos recordarles el caso de una perrita que se rescató en una situación bastante lamentable de salud, estaba totalmente llena de pulgas, parásitos y con una temperatura muy alta, esa perrita se rescató por el centro, por la calle 10 eso fue el 23 de diciembre del año pasado, queremos que vean como fue su rescate en las condiciones en las cuales se recogió este animalito Bueno y hoy mírenla, mírenla como está la perrita totalmente recuperada, ha subido de peso ella tenía amediasis, es todo diagnosticado por la autora Kareli Santos de hecho llegamos a pensar que era moquillo, pero no, realmente la perrita está totalmente recuperada está sana, aún es cachorra, como les decía ha subido de peso, es muy cariñosa los parásitos le habían afectado su sistema nervioso, pero miren la como está, está también para adopción, las personas que le quieran brindar un hogar, es muy juguetón pueden llamar o escribir al 314-220-5024, contentos de haber recuperado esta cachorra estábamos de peso, con la de peso, que le encantan estábamos de peso, que le encantó y nos vemos en el próximo vídeo y luego nos vemos en el próximo vídeo y luego nos vemos en el próximo vídeo ¡Buen Provecho! ¡Vamos a la próxima! ¡Suscríbete! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Gracias!